¡Mira para allá! ¡Qué manera de empezar un día de trabajo! Vamos a abrir a las 8 de la mañana, este muchacho no ha llegado todavía. En mis tiempos, cuando yo llegaba a una tienda, yo llegaba 40 minutos antes, nos poníamos a limpiar con escoba, con mapos, sin palo. Era a muñecazo nada más, a muñeca nada más, a muñeca nada más. ¡Ah! Pero mira la hora que es, no ha llegado el muchacho este. No saben qué hacer, no saben qué hacer. No cogen un mapo, no cogen una escoba, lo único que cogen la mano son los celulares y se meten en Snapchat o Facebook. ¡Selfie! ¡Ay, jefecito! ¡Qué jefecito! Yo no soy su jefecito, yo soy su supervisor, Piro. ¿Usted es mi supervisor? ¿Usted es mi supervisor? ¿Yo soy? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Y sucesito? 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 ¿Y sucesito cantando? ¡Usted es mi supervisor! ¡El que me supervisa! Exactamente, Piro, el que lo supervisa, su supervisor. Ahora, por favor, vaya y abra la puerta. ¡Piro! ¡Piro! ¿Dónde está? ¡Piro, estoy detrás de usted! ¡Estoy escuchando! ¡Habba! ¡Faith! ¡Aten! ¡Habba! ¡Aris! Ahora, por favor, Piro, vaya y abra la puerta. ¡Juevecito! Lo que pasa es que vengo a ver, me voy a otro trabajo. ¡Hace otro trabajo! Y como estaba otro trabajo, yo tengo un montón de part-time. ¿Un part-time? ¿Un part-time? Partirle la cara, es lo que yo quisiera. Usted, mire, se supone que abramos a las 8 de la mañana, usted no ha llegado, y es que no ha entendido. Que en United Puerto Rican Postal, UPP, te lo mandamos primero. ¿Estás jugando con las cosas del trabajo, Piro, por favor? Dios mío, dejé de estar jugando con las cosas. ¡Oh, suave! ¡Oh, con calma! Mire, yo le traje un cafecito y una dona, pero tiene que pagarlo. Ni dona, ni café, yo padezco de diabetes. A menos que sea sugar free, entonces así me la puedo comer. Sí, le traje, le traje el cafecito, no tiene mucha, no tiene mucha azúcar, y le traje ¡Cómame el donut! ¡Cómame el donut! ¡Cómame el donut! ¡Cómame el donut! Mire, Piro, por favor, le estoy pidiendo que vaya a abrir la puerta, porque en UPP te lo mandamos primero. Adelante, vaya a abrir la puerta, por favor. Sí, yo sé, rápido. Vaya, vaya, rápidamente. Yo voy. Hacemos las cosas rápidamente aquí. ¡Piro! Muy bien, cuando entren los clientes... Eh, por favor, eh, no, la abuelita por allá, la pira por allá. Pero si no hay nadie. No, son instrucciones. La pira por allá. Muy bien. Gracias, Piro, muy bien. Ahora, me saluda primero a los clientes y luego, ¿qué va a hacer? Usted le dice nuestro eslogan. Salude primero, salude, por favor. Hola. Hola. Y ahora, yo, Piro, te lo mandamos bien duro. Piro, no es bien duro. No es duro. Te lo mandamos primero, rápido, rápidamente. Enviamos las cosas rápidamente. Somos... Llevamos paquetes. Rápido, rápidamente. Bien, ¿en qué la puedo ayudar? Mira, lo que pasa es que yo mandé a buscar un paquete por internet y lo único que me llegó fue este papelito. Usted ve, Piro, lo que yo le digo a usted, que yo le he dicho siempre, tanto internet, tanta cosa digital, y al final, el paquete tiene que pasar por dónde? El pipí. No, no es por el postal package, tiene que pasar por un ser humano, Piro. Un ser humano como usted, como yo. ¿Entiende? ¿Cuántos paquetes? Exactamente. Así que nada, vamos a ver si definitivamente este paquete... ¿Y cómo yo sé que es usted? Porque ya lo trajo. Porque yo lo traje, porque dice mi nombre. Muy bien. Está bien. No hay problema. Ok, nada, esto no cabe en su buzón, así que debe estar por aquí, vamos a ver. Ah, aquí mismo está. Vamos a sacarlo, un momentito. Piro, ¿usted me puede dar una mano con el paquete este, que parece que pesa un poco? Déjeme arrastrarlo. Cuidado. Cuidado que no lo rompan. Uno, dos, uno. Piro, Piro, eso lo va a recoger luego. Sí, lo voy a recoger, pues. Gracias. Ok, ¿lo puedo abrir aquí de una vez? Sí, abrícela, por favor. Ok, gracias. Ay. Ah, míralo aquí. Gracias. ¿Me pueden botar esto, por favor? Sí, 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 como no, yo lo... Gracias, gracias. Caramba, qué rayos tendría el paquete, porque pesaba bastante, ¿sabes? A ver, este, nada. Vamos a sacarlo. ¿Me van a atender? Sí, sí, perdónenme. ¿Me van a atender? ¿Qué la puedo ayudar? Discúlpeme. Mire, yo no vuelvo. Yo no vuelvo. Queremos que los clientes vuelvan, Piro. Yo no vuelvo a recibir un paquete de aquí. Ustedes son unos paqueteros. Esta caja, esta caja llegó redonda. Ah, hay que ver que hay adentro. Quizás hay una lámpara de onda, una gambita de onda, una bola de soca, ¡gol! ¡No! Perdónenme, pero el paquete que tiene su paquete no vino con instrucciones y obviamente tiene el procesador dañado. Sí, se le nota. Nada, vamos, vamos a ver, déjeme ver el número de su paquete. Usted pagó el seguro, ¿verdad? Claro. Sí, muy bien, déjeme chequear aquí. Sí, aquí aparece su paquete. Nada, vamos, vamos a reembolsarle. Gracias. Eh, no hay ningún problema. Aquí, déjeme ver. Aquí mismo está su papel, Piro, por favor. Eh, devuélvele el papel a la señora. Eh, esto va a salir directo. Piro, tiro, tiro. No había que poncharlo. Ya yo lo procesé directamente. Esto va directamente a su tarjeta de crédito. No hay que poncharlo. ¿Está bien? Gracias, Piro. Ah, no. Aquí tiene, disculpe. Gracias, gracias. La molestia. Gracias, gracias. ¿Por aquí es la salida? La salida por acá. Este lugar es una porquería. Yo no vuelvo aquí. No vuelvo. Pero, usted tiene que mejorar con los clientes. Recuerde que United Puerto Rican Postal, el UPP, o sea, tu paquete es mi paquete. UPP es mi paquete. Mi paquete es mío. Mire, Piro, usted obviamente no entiende nada. Hay una mercancía que no se ha entregado. Voy a hacer inventario en el almacén. Está bien, póngase a trabajar y atender a los clientes. Quedó ser como usted. Sí. Voy, voy por ahí. Voy. Déjenme terminar. Ay, no. No, 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 no puede ser, no puede ser. Señor, Señor. Este tipo. ¡Ay! Señor, Señor. Está en la sopa, esto es increíble. Sí, está bien, mi hijo. ¡Este tiempo, ya! Este tiempo se va con una, que vuelvo a verlo. Qué malo verte. Vamos a ayudarlo. No, espérate, 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 que eso es frágil. Es bien frágil. Yo te voy aquí. Suave, suave, suave. Sí. Véganme si yo con una. Sí, es para enviar esto, por favor. Para enviarlo. Hay que pesarlo. Así mismo, con mucho cuidado. Ajá, muy bien. Vas bien, mi hijo. Ay, Dios mío. No está dando el peso. Pero, ¿cómo que no está dando el peso? No está dando el peso. ¡Avión dormida! Ah, eso era. Ahora sí yo el peso. Ah, bueno, qué bueno. Me alegro. Sí. Pues entonces, envíelo. ¿Qué hay? No, no, no. Mueva, que es bien frágil, por favor. Vamos a apuchar de atrás. Es cristal. ¡No! ¡No! Como lo haya roto, vamos a tener un problema. Dios mío, pero qué, 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 qué. Yo le quiero poner un seguro. ¿Ah? ¿Qué está pasando aquí? Que este anormal me acaba de romper mi paquete. Una cosa que le iba a mandar a mi hija que está estudiando afuera. Yo no lo puedo creer, perdóneme usted, señor Corona, ¿usted tiene seguro en el paquete? Sí, debe haber, yo compré seguro, sí. Él compró seguro. No, no hay seguro, porque cuando yo fui a poncharlo, él lo movió. Y si no está ponchado, no hay seguro. Bueno, pero lo rompió antes, pero yo tenía la intención de comprarlo. Pero caramba, señor Corona, si no tiene seguro, no le puedo reembolsar lo que había en el paquete. De hecho, lo dice el cartel que tenemos en el counter. ¿Qué cartel, qué cartel? El grande que está en el counter. El cartel grande. El cartel grande, aquí lo que hay. Es una tarjetita de presentación. Ahí lo dice. Ahí lo dice, bien claro. Dice, si ponche no hay seguro, sin seguro no hay reembolsar. Mira, el reembolso no lleva acento. Ah, no, es la misma hormiguita Dorita, espérate. Pues está bien, pues ¿sabes lo que yo voy a hacer? Yo voy a matar a este tipo. No, 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 un momentito. Señor Corona, por favor. Me rompiste eso y me lo vas a pagar. No le puedo permitir que agreda a uno de mis empleados, lo siento. Sí. Acá. Todavía yo tengo vipel. Ahora sonó. Sí. Lo tenía de rando. Cadáver, tengo que ir al próximo parte ahí. Ah, ya salí de este. Ah, bueno, pues ya no es empleado mío, así que lo puede matar. Gracias. Ven acá. Ven acá. Próximo. Adelante. Muchísimas gracias. Adelante. Adelante. Adelante.